Primero, el portavoz alterno de la delegación del PNP en el Senado, Carmelo Ríos, le pidió hoy a la designada Secretaria de Salud, doctora Ana Ríos, y al gobernador que destituyan la Junta de Directores del Hospital Industrial y a la Administradora del Fondo del Seguro del Estado. Silvia Gómez obtuvo una reacción exclusiva de la doctora Ríos. Según dio a conocer hoy el senador del PNP, Carmelo Ríos, en marzo de este año, la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación del Departamento de Salud, SARAFS, encontró más de 60 irregularidades en la administración y operación del Hospital Industrial de Puerto Rico, que atiende a los trabajadores lesionados en su lugar de trabajo, y al día de hoy no han cumplido con un plan de acción correctivo que se les impuso. El Comité Ejecutivo falló en asegurar que el expediente de credenciales de cada médico que solicite ingreso, privilegio o renovación de estos a la Facultad Médica, esté en cumplimiento con los requisitos de la ley para practicar la medicina en Puerto Rico. Según el senador, estas negligencias le pueden costar su acreditación al Hospital Industrial y ponen en peligro la salud de los pacientes, por lo que el hospital debería estar cerrado. Yo creo que la nueva Secretaría de Salud, creo que el gobernador de Puerto Rico, deben despedir la renuncia hoy de la Junta en su totalidad, y deben despedir la renuncia hoy de la licenciada Estrada, que es la administradora del Fondo del Seguro del Estado ante su crasa negligencia. Yo desconozco de este informe, para mí es primera noticia lo que usted me está enseñando aquí en estos momentos. Nosotros simplemente nos limitamos a certificar facilidades de salud. Ya le tocaría al Fondo del Seguro del Estado, a su Junta de Directores, establecer responsabilidades. Por su parte, la administradora del Fondo del Seguro del Estado, licenciada Lisa Estrada Figueroa, dijo que desde que entró en funciones en enero, ha ido corrigiendo la mayoría de las irregularidades señaladas por Saraf, en mayo del 2012, bajo la pasada administración. La administradora del Fondo explicó que Saraf todavía no ha rendido su informe final, por lo que todavía está a tiempo para cumplir con las recomendaciones, y que las irregularidades señaladas son procesales y administrativas, por lo que no ponen en peligro la salud de los trabajadores que acuden al Hospital Industrial. Para Telenoticias, Heriberto Rivera.